Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesto pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a ya pero nunca pensé Dime, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tu corre por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé, me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula, moto full de gasolina Sigue a pistazo, climachea Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Dale, yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos ¡Gracias! Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, frente al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prenda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti y yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pide Yo nunca me pide Siempre me pide Yo me pido Yo me pido Y a ella le gusta Yo nunca me pido 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 Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero saber si ríes o llora Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Y hablámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Perreo, háganlo bailen Y te pago el jean Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pesas te voy a desnudar Ya no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomo hasta cola Y te como la popola Ya no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Tomándose pa' el estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo a los C Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fumo sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo y no fumo a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Que no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica Choro tú, papá Que yo estoy tomando esta cola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Ya eres de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Vendemos fuego la agitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios Y las pongo a menear a la baby Yo no fumo a Marisola Que si uno podrido te puedo enrolar Que no se me pica el gil de tu papá Que robo pa' estar a sola Se yo nadie la controla Marisola, mami, yo te presto el light Eres el cuerpo, te lo leo Con la mano como en braille Ando con criectal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, señor Romper corazones Se te hizo una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, señor Mándame tu ubicación Tienes talento Vamos, hasta ahora está perfecto Y que nadie opine de lo nuestro Tu flow me tiene bajo los efectos Mami, rica Tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd Para dártelo hoy Que lo maté tan yo hoy Te lo azoto mi Roll Roy Te lo interesante Y te gusta lo maleante Baby, yo te quiero bailar Que solo me puedo enamorar Perreo, te bailo Perreque, le mando Perreo, te bailo Acércate si me dan un agumen marisola Que yo no pitito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya estoy tomada cola Y te como la popola Modo diablo, bebé Modo diablo, bebé Nicky Nicole está en la casa Pero si volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de la noche fue Porque la noche de la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche de la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estallada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recorvaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busquen en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas de casa Ey Ese cabrón ni te abraza Ey Yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Tachari 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 Tienes Un culo bien grande Eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Mascar Soy vicioso, al sabor de la mujer Un monstruoso, con ganas de comer Me transformo en un novo y si te llevo a coger Caperucita a mi cama, tú vas a volver Si saben cómo me pongo, estoy ready pa' la acción Esta noche te propongo, darnos sin corazón Viste de rojo y no tiene calzón Y sé que igual sientes pasión en la habitación Te apuesta pa'l desastre, quiera que la abuse y que la ate Hoy te doy jaque mate, te voy a hacer todo lo que escuchaste La luna ha salido, estoy perdido en tu hechizo Me siento un maldito, ya que te quiero pero solo por tu grito Soy vicioso, al sabor de la mujer Un monstruoso, con ganas de comer Me transformo en un novo y si te llevo a coger Caperucita a mi cama, tú vas a volver Caliente es su temperatura y es peor con un blon Se siente su calentura al momento de la acción Mojadita, mojadita, mojadita Una sucia disfrazada la ñañita Bebecita, bebecita, bebecita Te digo cosas ricas que sé que te excita Alimentame con tu cuerpo mientras me pongo intenso Tanto deseo por mi mente ya ni pienso A todos los hombres lo deja en el friendzone Mi caperucita aquí termina el cuento Soy vicioso, al sabor de la mujer Un monstruoso, con ganas de comer Me transformo en un novo y si te llevo a coger Caperucita a mi cama, tú vas a volver Nuestro tiempo de entertainment Ray effective Days gone on the mix Soy vicioso, soy vicioso Un monstruoso, un monstruoso Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo Te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú me robas mil besos Ella le dice a todos que tiene novio Que soy un baby que su vida adornó A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito en esos labios bien hechos Amor, dame lo que necesito esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú, no importa si tú me robas mil besos Lo que he soñado Lo que he soñado ya sea Lo que he soñado ya sea vuelto normal Como tú, no importa si tú, no importa si tú, no importa si tú me robas No importa si tú, no importa si tú me robas mil besos Yo la vi pasar, me enamoro su mirar Ese día conmigo vuelo, yo sabía que quería amar Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo te adueñaste del corazón Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Leas brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa dónde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego Pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti yo arranco A ti vine grita Y si me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Que oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Haz brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Y si me levanto por ti Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Haz brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Y si, eh, 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 Leyéndome mientras grabo, mientras faxi Manejando un fancy, estilo muy fancy Quieren parecerse a mí Quieren parecerse a mí, pero no sale Tienen que prenderse fuego cuando graben Para volver a nacer, para poderlo hacer Quieren parecerse a mí en todos los aspectos Pedile al médico que te anote un prospecto Sale jugador selecto Me pongo la 10 y manejo todo el encuentro Quieren parecerse al rey Porque la tengo a todas fuera del hotel Porque al fin no son todos viejones de ajedrez Quieren compararse con el dueño del game Pero me di cuenta que no están a mi nivel Quieren que les cure todos los males Y yo no tengo problema en dar señales Y si me quieres a mí, ¿por qué no vienes aquí? Baby, yo te curo todos los males No quiero casarme No quiero comprometerme Tus besos, puñales Todo lo mismo de siempre Que toque el estudio, que es un clown, sí Leyéndome mientras graba, mientras faxí Manejando un fancy, estilo muy fancy Quieren parecerse a mí Quieren parecerse a mí, pero no sale Tienen que prenderse fuego cuando graben Para volver a nacer, para poderlo hacer A Marta a mí me destroza como se hicieron las cosas Ella es la espina con carita de rosa Ella es mi chica, pero no es mi esposa Ella es mi chica, pero no es mi esposa Le gusta cuando le canto así Siempre vestida de fancy Siempre vestida de fancy Número uno en mi ranking Ella quiere que le cure todos los males Y yo no tengo problema en dar señales Y si me quieres a mí, ¿por qué no vienes aquí? Baby, yo te curo todos los males No quiero casarme No quiero comprometerme Dos huesos, puñales Todo lo mismo de siempre Que toque el estudio, que es un clown, sí Leyéndome mientras graba, mientras faxí Manejando un fancy, estilo muy fancy Quieren parecerse a mí Quieren parecerse a mí, pero no sale Tienen que prenderse fuego cuando graben Para volver a nacer, para poderlo hacer Para volver a nacer, para poderlo hacer Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol ¡Suscríbete al canal! 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 Que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin, esta vaina no acaba Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechado No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Y como quieras mami, yo estoy a tu lado Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora dos Sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Dale, bésame Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos Sabemos bien lo que vamos a hacer Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos Sabemos bien lo que vamos a hacer Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Es hora que estamos juntos los dos Sé que ella nunca fue un shorty Y yo nunca fui bueno en el amor Entonces le digo sorry Sé que ya tienes otro mejor que yo Como da vuelta la vida Seguimos juntos en la misma esquina Comprando la misma comida Divirtiendo la misma ropa Esa chica yo la traigo loca Quiero besar todo en mi boca Y yo quiero sacarle la ropa Pero sé que no Pero sé que no No te acerques a mi Si no quieres nada de mi Yo te seguiré esperando en Monaco Me quedé mirando tu story Y me dejaste en modo avión Entonces busco mi automóvil Es hora que estamos juntos los dos Que fue lo que hice mal Para que ya no me busques Si ya no puedo cambiar El pasado vino Pero Te puedo ofrecer un futuro en Monaco Te puedo ofrecer un futuro pa' los dos Te puedo ofrecer todo en mi mi corazón Y no acercarme más a nadie Es que ya no quiero a nadie Baby sin ti yo soy nadie Por favor seamos a alguien Es que ya vi tu story Y me dejo en modo avión Ahora busco mi automóvil Y me voy a Monaco Esa gatita sabe bien que la pampara Esa gatita sabe bien que la pampara Si viene conmigo sé que ella le encantará Se contraprende como la luz de una lámpara Conos en mi canción y en mi coche la cantará El problema es que tiene intención es mala Se pone coquetona cuando llega a la barra Ella es tanta frijitona a su manera bizarra Y al fin a cabo me busca y me amarra Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta su delito Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Ni entiendo yo porque esto quiere ser servicio Un día peleamos los otros firmo el masticio Un día charlamos los otros estoy en juicio Ay como me he cansado de esto es muy ficticio Como me he cansado de todo este drama Ninguna llama en vela la bebé no es mi flama Aunque estoy aquí puesto cuando ella me llama Y sabe que será te ataco una dama siempre Ya me cansé de todos los conflictos Pero de su piel yo soy un adicto Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquita La dificultad de este proyecto Superó mi expectativa en todos aspectos De lo de nosotros no ser arquitectos Ella es la que nos manipula con todo respeto Estoy aquí reflexionando sobre los últimos años Todas las veces que me haces los daños Ni siquiera encontré todos los efectos Nada más que me entiende en el sexo Ya me cansé de maltratar mi intelecto Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Con todos sus delitos Con todos sus delitos Con todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquito Ah, ya Ya, ya Es BAM BAM Eh, eh La Vista' on the beat Otro día, otro palo, mami Otro día, otra rola, mami Epidemic Ya tú sabes cómo va No soy de dar el corazón Por el miedo a la traición Soy más de callar Lo que escribo en cada canción Tú eres mi inspiración Más bien la admiración Ya que al momento de amar No tienes comparación Eres un anón millón Esa estrella fugaz Que causa mil emociones Como no imaginas Y no sé Si conmigo siempre estarás Pero te confieso Que te amo más y más Si el amar es un arte Tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte Y estar entre tus lazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño No quisiera despertar Si el amar es un arte Tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte Y estar entre tus lazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño No quisiera despertar Solo es un humano La que me da calma Y en la depresión Como que me salvan Cuando tú no estás Como que lo faltaba Y te hace querer Que nunca me daban Eres un anón millón Y se siente tan cabrón Que me des ese cariño En cualquiera situación Y te juro que de veras Que no es cualquiera Que entra en mi vida Y me deja esta manera Mírame enamorado Como loco Esperando por ti En plena primavera De mi locura Fuiste tú la cura Llevándome a pensar Con mucha más cordura Mi corazón frío Estoy con nevera Y lo calentaste Con tu calentura Si en la mar es un arte Tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte Y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño No quisiera despertar Si en la mar es un arte Tú eres mi Picasso Qué suerte encontrarte Y estar entre tus brazos Me enseñaste lo bonito que es amar Si esto es un sueño No quisiera despertar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar No quisiera despertar Aquí me quiero quedar Contigo quiero soñar Solo a ti te quiero amar Solo a ti te quiero amar No hay Picasso, baby No hay Picasso No hay Picasso Ella quiere más De lo que vamos a hacer en Paris Andarré y se oía Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Hasta pa' cualquier canción no tabaco y ron, 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 ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris La red, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Che, el que más ladra come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Solo con esa mirada Solo con esa mirada Hacen lo que quieres Se ven muy educadita Hacen sus deberes Siempre ha sido la envidia de las mujeres Porque toda esa belleza y cómo se mueve Pero es como tú me dejas Después del party Y en ti pensando Cuando tú te sientes sola Como una loca A mí me llamas Qué casualidad Que pienses en lo mismo Que yo estoy pensando Escundernos en la playa Jugando a solas de madrugada Ella quiere más De lo que vamos a hacer En París, San Marre, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Mala del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Tú a mí me domina Cuando te toco Siento que choco Con una mina Mina Ella quiere amá De lo que vamos a hacer En París, San Marre, Julia Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más N-I-C-O Como ya la vi Solita Pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó? Serguita Eso fue descomendal Dale, dale, trá, 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 tú sabes cómo es Tómalo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, 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 tú sabes cómo es Tómalo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me sorrimos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más Si tú perreías más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Te digo más tú toda la vuelta Es que como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, 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 tú sabes cómo es Tómalo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, 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 tú sabes cómo es Tómalo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mujer que está, que juquetería Al otro historio yo sí tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Y allá, como tú te mueves así bien, bien, mami Vivir con usted toda la vuelta Busca como la playa de Miami Conoco, mami, tú estás suelida Dale, dale, trá, 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 tú sabes cómo es Tómalo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, 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 trará Y si nada y todo se le ve El perreo no se ha caído hasta las 3 Dale, 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 dale Dale como se yo con mi contra la pared Y si nada y todo se le ve El perreo no se ha caído hasta las 3 Yeah, yo me confío Beque beque Doño del perreo Perreo Yeah, yeah, yeah Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amas van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Llevan segundos y te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Entre las bromas, ay, yo lo sé Que te enamoraste y yo, baby Real no soy perfecta Amor, que me inyectas No me dejas quieta Soy tu bebecita Te espero y a mis páginas donde no están escritas Que los dos contigos podamos pintar Donde vamos a estar Y nos va a encantar Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Eres mis ganas de no estar con nadie más Me pongo roja sin preguntas ¿Cómo estás? Es que tus brazos me saben a miel Y toca tu pie también Al corazón directo llegarás Te quiero más de lo que quiero Al final tengo un caballero En mi vida no habían sido tan sinceros Eres mi bandolero Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita ¿Cuántos te amos van ahorita? Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Sé tan buen amante, baby, un poquito más Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores Hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores 40 proof and I'm on My money been longer I'm in it, she gone She be screaming out harder I play for the win Tell your girls to come with me Got dollars to spend You be leaving home empty What the cost, I'm all in These bitches is all tense Why the war, they crawlin' One look and she fallin' Can't handle my ego What you juggin' at me, boy Still slingin' them kilos And takin' off like me, girls Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Glowin', walkin' with a limb when I'm throwin' Then I'm golden 50 on my plate for a getaway Pour a whole eighth in my lemonade Love from the east side, throw the peace sign All up in the meantime, I'm a sea shine Showin' out my pocket, she gon' back it up Cleavage in my face while I ain't had enough Lil' baby wanna take it Walkin' around feelin' shameless In the whip, I'm rollin' Cruisin' in the tent like it's stolen Ay, I'ma have me a whiff, she ain't classy She asked me to smash in the whip, huh Bow down to your highness Ay, baby, keep on workin' how I like it Boricua, morena Dominicana, colombiana Boricua, morena Cubana, mexicana Boricua, morena Dominicana, colombiana Boricua, morena Cubana, mexicana Las quiero a todas, me encantan sus amores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus amores Como las flores, hay de todos los colores Lo dejé todo Por tener solo a esa mujer tan bobo Me rompió el corazón y yo la dejé Y yo me enamoré Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Mujer, te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Perdón por enamorarme Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estaba ciego así que seguí Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi honey Se notaba que querías mi honey Yo bien loco, dizque ella está pa' mí Pero eso no era así Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer No lo quería ser Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Oye, perdona corazón, no vuelve a suceder Ya tendré mucho cuidado y más con esa mujer Te rompí en partes Perdón por enamorarme, te rompieron y dañaron tu inocencia Ahora ya no creo en nadie Solo creo en mi independencia Todo por tener solo a esa mujer Tampoco me rompí el corazón y yo la dejé Yo me enamoré Perdón por enamorarme, perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Te rompí en partes Perdón mi corazón, todo fue mi error Perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Perdón por enamorarme, perdón por enamorarme No lo quería ser Dios esa mujer Perdón por enamorarme, perdón por enamorarme, perdón por enamorarme No lo quería ser Dios ese me ¡Gracias!